Esa madrugada, el 22 de diciembre de 1978, el buque insignia de la escuadra avanzaba en la soledad de los fríos canales australes hacia el mar de Drake. En la cubierta superior del buque se encontraba el comandante en jefe de la escuadra, almirante Raúl López Silva. Si bien la oficialidad y la marinería estaban expectantes por lo que pudiese ocurrir en los próximos minutos, no había nerviosismo ni temor, solo ansiedad de lo que les depararía el destino. Cuando corrían con desesperante lentitud las primeras horas del 22 de diciembre de 1978, el almirante López se encontraba en la circunstancia para la cual todo marino profesional se ha preparado a lo largo de su carrera. Mandar una flota a minutos de iniciarse una batalla naval. Minutos atrás se había recibido la orden del almirante José Toribio Emerino, que decía, atacar y destruir cualquier buque que se encuentre en aguas chilenas. El ambiente en el buque insignia, el crucero Prat, era de gran expectación. Las olas, la lluvia y el viento del extremo sur golpeaban a sus tripulantes. Navegábamos a 25 nubos con todo apagado, ni siquiera los radares. Estuvimos toda la noche en posiciones. Éramos los primeros que íbamos a tener contacto con las fuerzas argentinas. Caía la responsabilidad de romper las hostilidades. Lo que creíamos nosotros es que iba a haber un asalto a las islas, con protección directa de la afro-mar. Yo estaba en la conde y le recuerdo haber visto al comandante Conn, que estaba muy preocupado. Así que me acerqué y le pasé mi visor nocturno descendido y le expliqué, mire el comandante, aquí tiene una buena ayuda. Y él miró y se le iluminó la cara porque estaba realmente amargado. Si me colocaba un contacto al alcance de mi armamento, yo lo iba a disparar, porque yo tenía la orden de disparar. Entonces ahí obviamente se iba a producir la batalla, porque la escuadra chilena tenía la misión de oponerse a cualquier intento de desembarco. El próximo aeronave argentina que nos sobrevoló a Orala, había iniciado la invasión, así que lo íbamos a arribar. No vi nunca una vacilación en ninguna de las unidades. Teníamos una comida con el comandante de la base. Vi que le pasaron un mensaje, lo leyó, pero con una cara tremenda. Se puso palio y dijo, ya dijo, ahora llegó el momento. Pero claramente junto a las dos fragatas, con el Rivero eran los cuatro buques misileros, los buques más poderosos, los buques de mayor alcance. Y eran los buques que tenían que pegar primero, ¿cierto? Pegar primero y pegar fuerte. Pecho a las balas, vamos al frente y punto. La Armada, curiosamente, estamos en la misma situación que la Fuerza Aérea. Ojalá derrotara a la Armada Argentina. Y yo creo que una de las pocas veces, sino la única vez, en que Chile ha demostrado voluntad de defender su soberanía y su territorio con tal fuerza hasta rendir la vida y que produjo un efecto disuasivo sobre los vecinos. La FLOMAR esperaba 200 millas al este de Picton, Nueva y Lenox, las Islas de la Discordia. La historia de límites entre Chile y Argentina se remonta al año 1843, en que Chile toma el Estrecho de Magallanes. De ahí se suceden una serie de eventos que culminan en el año 1878, con negociaciones en Buenos Aires, donde participan, entre otros, el capitán Pratt. El año 1881 se firma el Tratado de Límites entre Chile y Argentina, que define una de las fronteras terrestres más largas del mundo, basándose en las más altas cumbres que dividan las aguas. En el caso de Tierra del Fuego, sin embargo, la frontera va a ser una línea recta, norte-sur, que llega hasta besar el Canal Beagle. El artículo tercero del Tratado de 1881 establece claramente que todas las islas al sur del Canal Beagle pertenecen a Chile. Y Argentina, en 1904, o sea, veintitantos años después de haberse firmado el Tratado de Límites entre los dos países, empezó a cuestionar el curso. Y dijo que puso corto, digamos, el curvo, una serie de teorías, pero que en el fondo no le permitía, digamos, le negaban a Chile la soberanía sobre las islas Píctor-Leno-Sinueva y el resto de las islas hacia el sur del archipiélago fueguino. Es decir, el litigio por los límites del Canal Beagle era uno que se había arrastrado por generaciones y, de hecho, no estuvo exento de incidentes. Fue una serie de incidentes que empezó con la ocupación del Islote Snipe en el año 58. El entonces teniente Gunderlich fue informado de la muerte de su hijo Herman, al mismo tiempo que recibió la orden de partir al sur a enfrentar el conflicto por el Islote Snipe. Antes de embarcarse, volvió a su casa a acompañar a su esposa. Está deshecha, deshecha. Y le dije, mi hijita, se nos fue Herman. Y ahora vengo a buscar mi equipo. Argentinos ocuparon el Islote Snipe y yo tengo que recuperarlo. ¿Sabes lo que me dijo? Entre sollozo, tú tienes que cumplir con tu deber. Estábamos en el crucero Brad, nos regresamos al paraíso porque salpábamos en forma inmediata al sur. Y fue el problema de ese tiempo del Islote Snipe. Como armada nos dolió mucho Snipe y ahí estuvimos a punto de entrar en un conflicto y nos tocó vernos las caras con esta gente una vez más. Pero finalmente, en el año 1971, los gobiernos de Chile y Argentina deciden sobreter a arbitraje la soberanía de las islas, el cual resolvería este conflicto que vivía estas naciones hermanas. El juicio de Canal Ville parte con Frey, sigue con Allende y también con Pedro Cheo. Los presidentes Salvador Allende y Alejandro Agustín Lanússe firmaron en la ciudad de Salta el compromiso de arbitraje entre Chile y Argentina. El año 71, Chile y Argentina lograron ponerse de acuerdo para ir al árbitro, para solucionar una antigua controversia que tenían sobre el curso del Canal Ville. La corona británica se hizo asesorar por jueces internacionales de mayor renombre. Viajaron a Chile y a Argentina, a la zona austral, vieron todas las cosas directamente. Estábamos confiados en que teníamos la razón nosotros. Cuando yo estaba el comandante en Puerto Williams, estaba presente el comandante en jefe de la alma argentina, que era el almirante Macera, con su jefe de Estado Mayor y con esos dos almirantes más jefes personales. Estábamos todos conversando con el almirante, tomándonos un trago de sillón y la oficial le dice, bueno almirante, ¿cuál va a ser la actitud argentina en base a lo que se diga del lado de los jueces de la Haya? Y el almirante dice, eso no hay ninguna duda, nosotros vamos a respetar lo que digan los jueces y si dice que son una isla para Chile y dos para Argentina, o dos para Argentina y una para Chile, o tres para Chile o tres para Argentina, nosotros vamos a respetar lo que ellos digan al pie de la leche. Lo que obviamente después no se cumplió. Argentina se colocó en una posición bastante dura con Chile y eso se notó fundamentalmente después del fallo de la corona británica. Y se resuelve el 2 de mayo del 77, su magistrada británica da a conocer su sentencia. Esa sentencia es válida y siempre ha sido válida. Chile dijo, mire, podemos discutir algunos puntos de menor importancia, pero el fallo británico en su parte sustancial no se altera en nada. Entonces había que buscar una limitación marítima y esto estábamos hablando ya del moderno derecho del MAS, no teníamos nada que ver con el Estado del 81, pero no se podía hacer de esas delimitaciones mientras estuviesen en duda las soberanías. Y entonces al 5 de mayo llega aquí el almirante Torti con la invitación y dice, vengo con la plenipotencia, al frente del gobierno chileno, del gobierno argentino, para que empecemos a trabajar esto en forma previsora. A partir de ese momento empieza a enredarse el asunto. El gobierno de Chile aceptó el laudo y pidió al gobierno argentino que aceptara los términos que los dos países se habían comprometido a acatar por el honor de las naciones. Empieza a caminar paralelamente la acción diplomática con la acción militar. Empiezan las violaciones a los espacios marítimos y aéreos, especialmente en la zona de Uchal por parte de Argentina. Fuera de la zona del martillo que se llama aquí, la zona donde el árbitro había dictado su sentencia. Bueno, fue el periodo inicial ya de la preparación de la región para enfrentar un posible conflicto bélico con la Argentina. De tal manera que impartieron las órdenes para poder en ejecución el plan de campaña del Teatro Operacional Uchal. Las declaraciones de guerra comenzaban a predominar al otro lado de los Andes. En Chile, en cambio, tanto el gobierno como las fuerzas armadas y la diplomacia llegaban a la misma conclusión. Había que mantener a la civilidad ajena del conflicto. Teníamos que tratar de llegar a un acuerdo con Argentina. Pero al mismo tiempo, había que también prepararse para la guerra. La paz es un fruto de un árbol que hay que cuidarlo mucho, regarlo mucho, si no, no hay fruto. Cuando salió la resolución que entregaba todos los puntos a Chile, los tres puntos fundamentales a Chile, en esta discusión que había respecto al Bigley y las islas adyacentes, yo pensé que la situación no iba a cambiar. En general, en Chile, yo creo que la situación era como bien tranquila. Pero en el sur y en Williams ya era de más preocupación porque se veía que estaba este conflicto y que podía de alguna manera afectarnos. Con Argentina, por otro lado, estábamos en muy buenas relaciones. Hasta que un buen 21 de mayo, el asado de turno, digamos, fue interrumpido por la noticia que los argentinos habían instalado una baliza en la isla de Valneville. Nos preparamos para destruir estas instalaciones, pero nos ordenaron no escalar el conflicto y mantenernos solamente en patrulla y prevenir cualquier otra cosa. Hacia mayo de 1977, las incursiones navales argentinas en aguas territoriales chilenas y las emisiones radiales y de televisión cada vez más violentas contra Chile hicieron suponer a la Armada chilena que Argentina intentaría ocupar por la fuerza las islas en litigio. Aparentemente, hasta muy avanzado en el año 78, parece que los únicos que creíamos que íbamos a la guerra éramos nosotros, los marinos. Y el emirante marino particularmente. La exploración aeromarítima, que era absolutamente indispensable en este conflicto, hay que sacarle en general un sombrero a todos los jugadores navales que participaron en esa función porque fueron los ojos de la flota. Comandaba la división el general Dino Flady, un gran oficial que nos alertó sobre esta posibilidad bélica que se venía encima y en reuniones en el Teatro Municipal de Punta Arenas convocó a las fuerzas vivas. Todo Punta Arenas recibió el dramático testimonio del general Flady de lo que se avecinaba. El general Flady no vaciló en anunciar la inminencia de un conflicto bélico con Argentina. Estábamos concentrados, particularmente en Puerto Williams, porque en el resto de las islas había muy pocos civiles. Mientras tanto, el gobierno chileno había aceptado el laudo de manera oficial y pedía formalmente a Argentina que hiciera lo mismo. Pero la Cancillería Errazandina permanecía en silencio. La Marina tuvo que tener mucha paciencia para evitar que entráramos en un conflicto, porque había una violación a los espacios marítimos chilenos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscaba? Lo que estaba buscando Argentina era justamente crear el incidente. Se mantuvo un bajo perfil al problema, mientras en Argentina se mostraban actitudes totalmente distintas haciendo una campaña para convencer a su ciudadanía que los chilenos nos queríamos apropiar de sus tierras y que queríamos salir hacia el océano Atlántico. Nosotros no íbamos, por ningún motivo, entregarles a ellos un solo metro cuadrado de tierra, menos todavía después del laudo arbitral. El almirante Raúl López, comandante en jefe de la tercera zona naval en Magallanes, es reasignado como comandante en jefe de la escuadra, con la misión de alistarla para la guerra que se veía venir. Yo creo que fue la persona más apropiada para el momento, no sé si esto y las circunstancias. El almirante López tenía un don de mando increíble, desarrolló la lealtad de todos sus subordinados, preocupado por su gente. Era una persona admirable, el mejor hombre para ese momento. Las conversaciones entre los representantes de ambos países no hacían vislumbrar una solución pacífica a la crisis. La intensiva preparación ordenada por el comandante en jefe de la escuadra, este solicitó dotar a las unidades con todo el personal requerido y con la munición de guerra necesaria también para enfrentarla. El abastecimiento de combustibles y munición de práctica suficiente y necesario para efectuar el entrenamiento en la mar en la forma más realista posible. En ese tiempo, como recién teníamos residuos los exocetas, había muchas especulaciones, muchos estudios, muchas opiniones del empleo táctico del exoceta. Entonces había una gran actividad profesional al respecto. Bueno, el almirante Merino siempre dijo que el único político de la marina soy yo. Por lo tanto, ustedes se van a encargar de que los buques funcionen bien, no sé si esto y estemos listos para la guerra. Y la parte política me la dejan a mí. Mientras la escuadra se preparaba, el general Manuel Contreras viajó a Buenos Aires para buscar personalmente una solución que evitase la guerra. El resultado a sus gestiones fue una reunión privada de los generales Pinochet y Videla que se realizó en Mendoza. Cuando llegamos a diciembre del año 77, el despliegue estratégico argentino es total. Y tiene la diferencia con el de diciembre del 78, en que se fue silencioso el del 77. Se hace sumamente difícil ese momento. Y esa es la razón por la que el presidente Pinochet se reúne con el presidente Videla en Mendoza. Es porque la situación es muy crítica. Y en ese encuentro acuerdan reanudar las conversaciones, porque habían fracasado prácticamente. No había acuerdo, venía cualquier cosa a partir de ese momento. El general Pinochet invariablemente sostenía que quería la paz. Y él siempre consideró que la guerra era el último recurso y que iba a significar algo muy difícil de poder superar en cuanto a las relaciones de los pueblos después. La reunión en Mendoza el 19 de enero generó varios malos entendidos, que fueron inmediatamente rechazados por ambas cancillerías. No existen muchos detalles sobre esa reunión. Sin embargo, se sabe que hubo momentos de mucha tensión. Después de casi un año de silencio, el 25 de enero de 1978, el gobierno trasandino al fin se pronunciaba oficialmente. Declaró el laudo insanablemente nulo por transgredir derechos e intereses permanentes argentinos que jamás habían sido sometidos a arbitraje. Así, de acuerdo a la interpretación argentina, el gobierno no estaba obligado a aceptar los términos del fallo. El superior gobierno de la nación se hace un deber en anunciar formalmente que ha resuelto considerar nulo el laudo arbitral de su majestad británica sobre la cuestión del canal 20. Y de repente hubo el encuentro del general Pinochet con Videla, en Puerto Montt. Y así que cuando se supo que se venía el encuentro, nosotros en un avión nos embarcaron y volamos con todos nuestros monos, nuestros pestrechos y nos fuimos a la zona austral. En la reunión de Puerto Montt, los presidentes Pinochet y Videla acuerdan formar un grupo negociador cuyas labores durarían hasta noviembre. Fue sin embargo, durante la conferencia de prensa, que Pinochet deja pillo a Videla, emplazándolo a respetar el laudo que su país había recientemente declarado nulo. Ninguna de esas gestiones tuvo éxito y yo creo que perturbaron el trabajo profesional que estaba llevando la cancillería. No ayudaron en definitiva en el entendimiento y el mejor resultado es que esas reuniones fueron un fracaso. A fines de enero, el gobierno argentino comienza una movilización de sus fuerzas armadas hacia la frontera con Chile, en un claro gesto de provocación hacia sus vecinos chilenos. Al mismo tiempo, pero de forma muy silenciosa, el gobierno de Chile comenzaba a prepararse para enfrentar este conflicto, que no deseaba, pero que se vería venir. La negativa por parte de Argentina del lado arbitral, efectivamente, fue una sorpresa para Chile. La escuadra nacional se preparaba para enfrentar el posible conflicto. Se congelaron los transbordos y se completaron las dotaciones de personal, armamento, combustibles y municiones. Teníamos información de que al otro lado del canal existían fuerzas especiales argentinas y que indudablemente podrían tener como objetivo capturar esta alcaldía de Mar, porque aquí está la alcaldía de Mar de Puerto Navarino. Yo creo que la preparación de las dotaciones con lo que teníamos y con la voluntad política de usar esa fuerza, sí estábamos preparados. La posición argentina se fue agravando. Colocaba a Chile como diciendo, mire, o usted arregla conmigo una solución distinta del fallo de la corona británica, o si no, vamos a entrar a decidir esto en otra forma. Y la otra forma de decisión, evidentemente, que era una guerra. Y nosotros, para poder obtener material bélico, teníamos que hacer una serie de figuras transaccionales, digamos, con distintos países del mundo, a través de triangulaciones, etcétera, que nos permitieran tener unas fuerzas armadas en condiciones de afrontar situaciones propias de la razón de ser de las fuerzas armadas. El emigrante de Macera, por el lado argentino, eran los más radicales en abordar este tema porque presentaban el marino, porque el conflicto era de naturaleza marítima. Todas las tropas que se movilizaron al Teatro de Operaciones Austral, del Teatro de Operaciones Norte no se sacó absolutamente nada. De hecho, la Armada había hecho cursos especiales de oficiales para aumentar la dotación de oficiales previendo que en el centenario podía haber problemas, pero no era en el sur, sino que era en el norte. Antes de eso, y quizás mirando retrospectivamente, fue bueno adelantar la crisis, porque si la crisis hubiera juntado con la 79 con Perú, hubiera sido peor, hubiera juntado más de él. Entonces, el hecho de adelantar la crisis en Argentina, en el 78, fue mejor. Realmente, uno podría pensar que esto iba a desembocar en un pánico local, pero no fue así. Es increíble el estoicismo, la valentía de la gente. Comentado por todos lados, es inminente la guerra, caramba, pero le vamos a sacar, vulgarmente, como se dice, le vamos a sacar la cresta a esto. Nuestras familias como que vivían al margen. Yo recuerdo a mi señora, feliz de la vida, me fue a despedir el día que zarpamos hacia el sur y que ya el conflicto con Argentina se había inminente, y yo no las había ni preocupado, lo cual era grato por un lado, pero por otro lado, quiere decir que la ciudadanía no estaba totalmente al tanto de lo que realmente estaba sucediendo. En un vuelco a la política de las negociaciones directas en el gobierno de Chile, el almirante Patricio Carvajal fue reemplazado en la cancillería por Hernán Cubillos. Un gran canciller, un tipo notable, brillante, un hombre de una rapidez mental, ejecutivo, directo, franco, gran amigo por lo demás. Manejaba todos los frentes estupendamente bien, fue fundamental. Nosotros sabíamos que cualquier conflicto nosotros íbamos a tener que actuar primero en la zona austral, porque fuere que si iniciara el conflicto en el norte, indudablemente Argentina iba a reaccionar en el sur. Y a lo mejor viceversa también. La aviación naval nuestra era muy precaria, muy esforzada, pero sumamente precaria, de carácter de exploración. Pero en eso, indudablemente que teníamos que descansar nosotros en lo que nos pudiera apoyar la fuerza aérea. El problema era, con Perú, todo lo desarrollamos en el norte, en la zona austral no había nada. Debido a los aparentes progresos de las comisiones mixtas, las relaciones entre Chile y Argentina vivieron algunos meses de tranquilidad entre abril y octubre. Pero ambos países seguían preparándose para una guerra que se veía en el horizonte. Sorprendentemente, para esta época del año, en marzo, la escuadra chilena salpa hacia el sur con la excusa de hacer ejercicios militares. Sin embargo, la verdadera razón era inspeccionar y preparar los futuros fondeaderos de guerra que podrían ser utilizados durante el conflicto. Teníamos solamente aeronaves viejas y que eran de apoyo. Por ese motivo, la aviación naval estaba comprando en Brasil seis aviones de exploración aeromarítima P-111, que eran muy necesarios. Hasta ese momento, la exploración aeromarítima la hacíamos con aviones de transporte y de enlace. Yo tuve la suerte también de tener ahí una compañía de buzos tácticos. Ahí me di cuenta que la disciplina, el valor, el coraje, el sentido de patria, el sentido profesional era extraordinario. Estábamos comprando también en Francia diez helicópteros Alouette, que los denominamos SH-9. También se compraron aviones CASA nuevos en España, aviones de transporte. Como aviación naval, estábamos extraordinariamente bien equipados para lo que había sido nuestra operación normal hasta entonces. Había que ganar tiempo, y por dos motivos. En primer lugar, para darle una oportunidad a la diplomacia. Y en segundo, y más importante, porque las guerras no se pelean en invierno. Cuando era guardia marina, estaban en disputa los Snipe. Cuando era teniente primero, estaban en disputa las Islas del Martillo. Snipe, Picton, Noah y Lennox. Barnabé y Wood, también, que cayeron después. Y cuando ella llegaba capitán de navío, se estaba discutiendo si el cabo de Orna era chileno o argentino. Entonces, la escalada de ellos, en cuanto a ir incrementando el territorio, está claro que es una política nacional. Ese gran esfuerzo que se hizo, de mover tantas tropas, de que las tropas estuvieran en su lugar. Y con el armamento y con el entusiasmo de la gente, llegar a ser un poder disasivo, concreto y real, para evitar un conflicto. ¡Gol! 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 En medio de toda esta tensión diplomática, Argentina recibía las mejores selecciones para la Copa Mundial de Fútbol de 1978. La cual tuvo como ganador al país anfitrión. ¡Gol! 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 Frente a la unidad argentina en torno al fútbol, Chile sufría una traumática división en su junta de gobierno. El 24 de julio, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Chilena, General del Aire, Gustavo Lee, fue reemplazado por el general Fernando Matei. Cuando yo fui nombrado comandante en jefe, todos los otros generales hicieron causa común con el general Lee. Pocos días después, el alto mando argentino designó al general Rafael Videla como presidente de la República y al general Roberto Viola como comandante en jefe del ejército. Había que seguir con el enemigo sentado en la mesa, era tenerlo sentado en la mesa antes de tenerlo a balazo limpio afuera. Había que seguir buscando siempre que nosotros mantuviéramos nuestra posición jurídica intocable. El general, este, uno de los generales que era el más duro, él decía que llegaban a la frontera con Chile, digamos, y en dos horas se estaba tomando un whisky bueno en Puerto Abad para eso. Tenían todo un despliegue para invadir las islas, tanto Navarino como Picton Nueva y Lenox, y también continuaban después con las bolasón. Las negociaciones diplomáticas entre Chile y Argentina estaban empantanadas. Pero silenciosamente, las iglesias de ambos países comenzaron a mover sus hilos. Mi general y presidente, no necesito decirle que la hora que vivimos es grave para Chile. Allí, el enfrentamiento se considera inevitable y se lo prepara. Así escribía el obispo de Osorno, Francisco Valdés Ubercazó, al general Pinochet en junio de 1978. Era la visión del padre Pancho, como se le conocía en la Araucanía, al próximo santo chileno. El general Pinochet le contestó al padre Pancho, indicando que le agradecía su preocupación. Se estudiará esta proposición a fin de actuar en la forma más adecuada y conveniente. En Santiago, el nuncio Ángelo Sodano, el cardenal Silva Enríquez y el embajador Lisle arreglaron una entrevista privada y secreta entre el canciller Hernán Cubillos y el papa Paulo VI, para explicarle lo grave de la situación. Nosotros estábamos informando siempre de que la cosa se estaba poniendo más difícil y cada vez más difícil. Una semana antes de la entrevista, el papa Paulo VI murió. Parecía que a pesar de todos los esfuerzos, la guerra era inevitable. El gobierno de Chile se comportó en tal forma de prudencia, no alardear de más, de no comentar, sino que actuar con prudencia precisamente para no provocar un estado de angustia en el país. Estamos preparados. Teníamos una actitud de temor, porque todos sentimos temor ante un conflicto de esta magnitud, pero teníamos certeza de que la misión nuestra era defender nuestra patria. Estábamos preparados, incluso nosotros movilizábamos nuestro armamento y todo, de impedirnos. Si había que enfrentar algo, hacer algo, las cosas no iban a salir bien, porque nos consideramos profesionales 100%. Desde el momento que llegamos a Talcahuano, comenzamos a sacar todo lo que el buque tenía como decorativo, llámese galvano, fotografía, recuerdos. Al mar nos pasó un container. Comunicaciones, la radio, operaciones, ingeniería, todos dejaron en ese container lo que nos servía para la guerra. Y comenzó esta faena terrible, una faena de misiles, llámese Éxocet, SICA, en los pasillos. Estábamos equipados con equipos y armamento que había venido del pacto de ayuda muta de los norteamericanos. Y prácticamente estaban en su última fase operativa, ese equipamiento y ese armamento. Tuvimos todo lo que necesitamos ese año. Nadie puede reclamar de que no haya habido munición, de que no haya habido petróleo. Todo lo que se necesitó, se tuvo. Y todas las recaladas nosotros las hacíamos de noche. Y los buques están bien oscurecidos, digamos. El almidante López, por ejemplo, controlaba las maniobras de ataque con un cronómetro. Uno cuando transita en el único pasillo que tiene la fracata cóndero, por ambos lados lleno de proyectiles, lleno de balas. De todo tipo. Y el buque era un polvorín. La forma más determinante de cumplir la dotación de guerra en un destructor, es cuando se embarca el médico. Cuando llega un médico a bordo, es porque ya se establece la condición de combate. En primer lugar, la confianza que él tiene en sí mismo, el saber que sabe hacer lo que tiene que hacer. La segunda confianza es confiar en su equipo, en su armamento. Y la tercera confianza es la confianza en el mando. Y cuando están esas tres confianzas presentes, la moral está alta. Yo creo que el problema de ser declarado como el que inicia las hostilidades a nivel internacional es un problema del político. No es un problema de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas lo tienen que hacer. Una vez que han recibido su misión, tienen que empeñarse para lograr el objetivo en el mínimo de tiempo y en la forma más aceptable posible. En el Vaticano, el nuevo Papa, Juan Pablo I, manda una carta a ambos gobiernos pidiendo la paz. Esto siembra nuevas esperanzas de que será posible evitar la guerra. Y la Santa Cede se va a juzgar más por la paz que por el derecho. Los argentinos no querían guerra. En el fondo, el pueblo argentino no quería guerra. Una fortaleza tremenda que nosotros tuvimos como escuadra fueron los fondeaderos de guerra. Bueno, en estos momentos eso no podría ser fortaleza. Porque con los satélites artificiales, con la detección infrarroja. El general de Carabineros, José Rodríguez Bascur, gran amigo mío también, me llama por teléfono y me dice, Vicente, necesito que me hagas una paleteada. Estoy mandando mil paquitos para Punta Arena. Vamos, mil paquitos. ¿En qué lo voy a traer? Tres, cuatro, cinco, siete vuelos nocturnos. Todos vienen de pie, los pobres cabros. Todos cargados. Listo para bajarse. Necesito mil jarros para darles café. Así que me movilicé esta noche y logré, por Punta Alegre, como 700 jarros increíbles, todos gratuitamente. Los medios de comunicación fueron fundamentales en mantener la reserva. El 15 de septiembre pareció haber una relajación de la tensión. El almirante Emilio Macera, el más virulento enemigo de cualquier arreglo pacífico con Chile, dejó la comandancia en jefe de la Marina Argentina y fue reemplazado por el almirante Armando Lambruccini. Así que comenzamos a enterrarnos y a hacer posiciones en la roca, cual minero. Por supuesto que los fondos de aero y guerra estuvimos muchas veces, primero para reconocerlo, después para habilitarlo, y por último durante prácticamente todo el mes de diciembre, digamos, ¿no es cierto? Teníamos un entrenamiento físico, pero era envidiable. Un corrido a 10 kilómetros era como si no fuera nada. Y con peso, con bota, nada de zapatillas. Con mochila en la espalda. Realmente en esta época nosotros estábamos tan bien entrenados que no teníamos miedo a nada. Nos queríamos súper hombres realmente. El 29 de septiembre de 1978 murió en Roma el Papa Juan Pablo I. Todos los esfuerzos desplegados por la Iglesia, tanto argentina como chilena, por el nuncio y sobre todo por la Cancillería, quedaron truncados y había que comenzar las gestiones otra vez. El general Vidal le mandó N emisarios a conversar con él. Y él nunca varió en el mismo discurso. Yo desde joven he sido partidario de la hermandad con Argentina. No vamos a esperar 100 años, le desea. Vamos a pelear 100 años. Los movimientos de tropa eran en aviones LAN en la noche. Y llegaban a Punta Llan en la noche y tomaban las barcazas también de noche y cruzaban y llegaban a porvenir. O sea, la población no sabía de este movimiento de tropa. El riesgo de un enfrentamiento se hizo crítico. La escuadra chilena abandonó los tradicionales ejercicios de la Operación Unitas y volvió al sur alistándose para enfrentar cualquier imprevisto. Para nosotros era fundamental que la batalla naval se diera en las peores condiciones meteorológicas posibles. Eso iba a inhibir o iba a limitar enormemente la operatividad del portaaviones para lanzar y recibir aviones. Al quedar el portaaviones neutralizado, iba a obligar a ser protegido y por lo tanto iba a amarrar en torno a su propia defensa fuerzas de escolta que se iban a arrestar a operaciones de combate. El 16 de octubre, el cardenal Carol Ruiz Tila fue elegido papa como Juan Pablo II. Por fin el canciller Cubillo logra entrevistarse con el papa Juan Pablo II. Le explica el caso y le pide ser el mediador en el conflicto. Hernán le explicó al papa y fue con mapas, con todo. Todo. Y se hicieron reuniones con Caserole, se hicieron reuniones con mucha gente para explicar verdaderamente la urgencia. O sea, como ya las cosas a esas alturas, digamos, se estaban poniendo muy difíciles. En Argentina existía un ambiente probélico bastante intenso y muchas veces promovido por su propio gobierno. Por ejemplo, había ejercicios de oscurecimiento en Buenos Aires. Hubo agresiones a turistas chilenos en la ciudad. También muchos reportajes de tono tremendamente chauvinista en radio y televisión. La escuela de carabineros, de subvisales de carabineros, de Santiago, todas estas unidades fueron movilizadas y trasladadas a la isla grande de Tierra del Fuego. El 2 de noviembre se venció el plazo fijado por el acta de Puerto Montt. No había acuerdo alguno. Mientras tanto, los chilenos celebrábamos nuestra primera teletónica. A los que nos van a acompañar a diferentes horas o durante las 27 horas de dura tiempo. Las cuestiones diplomáticas estaban estancadas por asuntos meramente protocolares. Cubillo se asaltó todo el protocolo y le dijo a su contraparte, el canciller Washington Pastor, voy para allá. El 12 de diciembre se junta el canciller Cubillo, Hernán Cubillo, que era chileno, y 800 pastores argentinos en Buenos Aires. ¿Por qué no tenemos confianza y vamos a la mediación? Porque la primera pregunta que le dice el pastor, para Argentina el único mediador puede ser el Papa. Y Hernán lo mira al frente y le dice nosotros no tenemos problemas. Y el tipo ya hay partido descolocado. Y se quedan conversando sobre las familias, digamos. Porque dice, no podemos salir en 10 minutos, vamos a salir frente a la gente, y la gente dice, bueno, esto se ha estado al borde de la guerra y esto lo solucionan en 5 minutos, no puede ser. El hecho que llama y la Junta le niega el acuerdo. La cena planificada para esa noche entre ambas delegaciones parecía un funeral. Y ahí entonces ya no quedaba más que esperar a qué hora venía. Entonces nosotros dijimos, el problema es que ahora están cruzando la frontera. El 9 de diciembre fui citado por el almirante Merino, el que después de una exposición de la situación por su estado mayor, comentó, el enfrentamiento bélico parecía inevitable. Al terminar, me comentó en tono coloquial, pero solemne. Ahora vamos en serio. Ándate al sur y gana la guerra. Confío en ti. Utilizando las granadas que nos sobraban, las enterrábamos, digamos, y mediante circuito eléctrico estábamos en condiciones de hacerlas explotar donde quisiéramos. Este es un terreno plano. De tal manera de que para organizar una posición defensiva la gente tuvo que empezar a cavar. Las fuerzas terrestres de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Gabinero Movilizado habían llegado a su posición máxima de defensa. Hay sectores en Argentina que buscaban cualquier pretexto para el conflicto. Uno se está preparando para esto. Puede que ocurra, puede que no ocurra, pero uno tiene que prepararse siempre como si vaya a ocurrir. De acuerdo que una vez el almirante de los ríos él me dijo yo quiero que mantenga una vida permanentemente floteando a la flomar. Paseos al bosque con sus mochilas, con todas las cosas que les podíamos poner. Pero en el fondo era para probar si ellos se las podían. Y se podían aguantar en forma autónoma esta caminata. Llegado el momento del conflicto eso se hace en forma automática. Esta compañía terminó su periodo de alistramiento recién y no han jurado la bandera. El comandante de la compañía me pide permiso para iniciar el juramento y el ir adelante continuarlo. Yo, un gozarrón que yo estoy seguro se escuchó en Ushuaia. Tuvimos que abrir senderos y también se hicieron senderos falsos. Y esos senderos falsos obvio estaban con cazabobos, estaban con un montón de cosas que perjudiciarles para aquel que venía a atacar. El Consejo Militar Argentino se supo después fijaba la fecha de la invasión para la madrugada del 22 de diciembre. Las condiciones de operaciones para una fuerza aérea por el lado chileno son horribles comparadas con las argentinas. Tienen Río Gallego, tienen Río Grande y además un portavión. Llegamos a los fundadores de guerra que eran muy cómodos para nosotros mientras los argentinos se movían en el Atlántico Sur que presentó en esa oportunidad muy malas condiciones. Nosotros estábamos tranquilamente en lo que se conoce como la posición estratégica esperando el momento oportuno para poder hacernos a la mar. El 12 comienza la flota de mar a navegar desde la latitud de la Falkland hacia la isla de los Estados. Ahí comienza el 12 con la intención posible ¿no es cierto? de apoyar a la fuerza para conquistar las islas del Beagle. En caso de retiro primera posición segunda posición a una distancia como de 500 metros una de otra después más arriba en cada refugio también había munición y habían raciones de combate en caso de ir emprendiendo la retirada. Lo que a mí me tocó ver era que todo el personal llegaba con tanta motivación que la medida fue al revés o sea la gente que estaba en la primera línea hubo que quitarle la munición y la munición solamente la tenían los oficiales si hubiese disparado un militar chileno nosotros habríamos sido los agresores. Fue al revés la población me transmitió tranquilidad a mí. Me impresionaba eran los los profesores del colegio esa gente tenía vocación de maestro. Testimonios posteriores indican que por esa fecha la cancillería argentina notificó a sus embajadas que iba a recuperar las islas comillas ilegalmente ocupadas por Chile. la argentina se dio cuenta que no era que no era menor si bien es cierto probablemente en cantidad etcétera Chile la contrarrestaba con una gran preparación gran capacidad a esa de mar cierra precisamente el frente de Punta Arena entre el seno Odwe y el estrecho Magallanes esta zona es de 20 kilómetros pero resulta que los 20 kilómetros el 50% son lagunas se cubrieron todas esas zonas con armas ante un blindaje se colocaron miles y miles de minas el general Nilo Fradi comandante en jefe del teatro operaciones austral avisa a los efectivos acantonados en las islas de que el desembarco argentino es inminente mi madre que es una persona de una voluntad muy importante cuando se pio me dijo si van a la guerra la ganan en la madrugada del 19 de diciembre el almirante López comandante en jefe de la escuadra recibe un mensaje del almirante Merino prepararse para iniciar acciones de guerra al amanecer agresión inminente el embajador de Estados Unidos en Chile entregó al canciller Cubillos fotografías satelitales en las que se mostraba el avance de las tropas argentinas hacia Chile en todas las zonas de frontera norte, centro y sur a las 10.20 am del 19 de diciembre el almirante López recibe un segundo mensaje del almirante Merino atacar y destruir cualquier buque que se encuentre en aguas chilenas ni los gobiernos ni los pueblos ni la iglesia ni la OEA ni siquiera Estados Unidos podían ya evitar el desastre en una guerra todos pierden nadie gana si se me colocaba adentro yo lo iba a batir habría corrido mucha sangre pegar primero pegar fuerte y seguir pegando uno está en la marina pero la guerra peor que la guerra es perder la guerra entonces nosotros llevamos una nota al día 19 de diciembre donde estamos invitando derechamente a Argentina a la corte se acaba el asunto entonces dice ya pero démosle 24 horas y se toma pone la mano aquí en el vientre entonces dice siento un algo aquí puede ser que Argentina consideraba que era un acto hostil por parte de Chile y a las horas el castillo viene notificado de que si esa nota va o sea si viene la invitación la guerra es inevitable y esa es la nota que nosotros cambiamos entonces invitando de nuevo a la mediación el 19 en el noticiero de la mañana de la radio minería se escucha al canciller argentino declarando que se había agotado el tiempo de las palabras y comenzaba el tiempo de la acción en las relaciones con Chile la mayor preocupación de todos en general era encontrarnos a la salida con un submarino la misión nuestra era darle posición rumbo y velocidad de la flota enemiga a Chile llegamos a tener un reflector de radar que era una jaula de 3x3x3 metros que era inmensa y cuando vimos la formación de batalla que hablaba entonces una primera línea que eran los buques más firmes que eran los buques de construcción norteamericana esto era la formación acero iban a ir en la primera línea separados 5 millas uno de otro detrás venía 20 millas más tarde la formación bronce que eran en la torre con los 4 buques ingleses que tenían misiles entonces la intención era que los primeros soportaran castigo y que los segundos fueran capaces de lanzar misiles sobre los buques argentinos pero lo que no nos habían dicho es que la formación de batalla incluía que nosotros íbamos 20 millas delante de la primera línea llevando esta jaula inmensa colgando debajo y teníamos que volar entonces a 50 pies éramos un perfecto blanco tipo destructor o fragata la situación era crítica y así lo entendían los efectivos que fueron desplegados en las islas muchos de ellos escribieron cartas dejando sus bienes personales a sus seres queridos yo le dije a mi señora ya tú con los chicos para Chile Argentina cierra el paso Libertadores y rechaza la oferta del presidente Carter de Idaloea se evidenció un desplazamiento de la flota de mar a una velocidad cercana a los 20 nudos en dirección hacia el sur las divisiones de las cuadras arparon de sus fondeaderos de hierra el mismo día 19 a un punto situado bastante al sur del Cabo de Hornos el comandante del buque insignia en el crucero Prat en su puente de mando exclamó por fin vamos a saber cuantos pares son tres mosques navegamos en absoluto silencio electrónico para no ser detectados y sorprender al adversario era normal en un joven tener un miedo pero había un miedo controlado no estoy seguro si voy a poder disparar en ese momento entonces ahí nos dijimos no eso no puede ocurrir porque si tú fallas estamos todos sonados en silencio rogué a Dios que supiera guiar a todo este conjunto de fierros y de hombres con acierto y valor para conducirlos con éxito en las acciones que emprenderíamos y abrí la puerta y me encontré con el médico con el doctor absolutamente compenechado este fue el último que llegó al buque ahí yo dije estamos pero 100% preparados para lo que Dios quiera pero 100% preparados en la zona del teatro o de operaciones el Simpson estuvo prácticamente como fuerza solo esperando el momento hasta cuando nos ordenaron ser parado nosotros éramos los distractores de todas las fuerzas argentinas que estuvieron en el área a nosotros tenían que casarnos a las 5.35 am la escuadra chilena capta al aflomar con sus radares flota de mar estaba compuesta por un portaaviones un crucero cuatro unidades misileras cuatro unidades artilleras y antisubmarinas y buques de reabastecimiento próximo guongo de combate es porque vamos al combate los movimientos de la escuadra nacional ubicada en el lugar de mayor exposición ante el avance argentino se veían reflejados también en el ejército la fuerza aérea y carabineros en toda la extensión del territorio nacional el que triunfaba en el mar iba a ganar esta guerra se estima que la escuadra argentina llegará a cumplir su objetivo en las primeras horas de mañana 20 que cada uno de nosotros cumpla con su deber con el avance si las escuadras de ambos países mantenían la dirección de su avance y su velocidad estaría unas seis horas a distancia de fuego le dije mi sargento tome la bandera y mándela clavar al árbol más alto que tenemos aquí en la posición no le ponga adriza sino que clávela me preguntó por qué que la quería que la clavaran en el árbol más alto y no tenía madriza le dije porque si cae que le cueste sacarla por lo menos teníamos cañones alrededor de la casa que estaban todos desenfundados yo encontraba que lo mejor que me podía pasar era que yo durmiera y ese día yo salí del ministerio ya pensando que no íbamos a volver a esa oficina sino que nos íbamos a establecer en otro lugar y salí con toda la documentación necesaria pintado con nuestro equipo de combate listo 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 el equipo de radio encendido esperando la orden de atravesar la frente atacar el buque que se encontraba más avanzado hacia el Atlántico era el submarino Simpson el cual era abastecido por el serrano a sabiendas de que muy probablemente ellos morirían ellos sacan una foto en la cubierta del buque y dejan amarrada la máquina en un árbol con la esperanza de que alguien a futuro pueda encontrarla nosotros salpamos dos veces de los fondeaderos de guerra a la batalla la primera vez fue el día 19 malas condiciones de tiempo o sea ideales para nosotros olas de 6 metros por ejemplo es imposible desembarcar la ola aumenta mucho su altura especialmente en terrenos más bajos planos como es la zona llegar a desembarcar ahí en esa zona que son islas y que estaban muy bien protegidas también eran casi imposibles a las 0.2.20 de la mañana en donde se ordena zarpar escuchamos todo en silencio lo que el comandante nos dio a saber y al final un fuerte viva Chile en todo el buque y cuando ya íbamos a llegar a tener un contacto la aviación naval nuestra nos informó que estaba retromarchando la flama aérea una vez confirmado este desplazamiento al norte de flamar que hacía imposible trabarla en combate regresaron al abrigo de sus fondeaderos donde llegaron al atardecer de ese mismo día con un profundo sentimiento de frustración estuvimos toda la noche en posiciones había un temporal pero esperando que los argentinos hicieran el ataque y no se llegó no se llegó pero estábamos preparados y esperando y ahí nuevamente zarpamos en las mismas condiciones a enfrentarnos con la flota de mar y ahí fue digamos entonces cuando de pronto digamos se produce una retromarcha también de la flota de mar y ahí vino ocho nudos no se puede decir no se puede decir que fue el papa el que evitó la guerra que el papa consolidó la paz salté la cama miro así por un huequito para afuera y estaban los cañones tapados y esta gente ya no estaba y la paz en realidad es un gran premio que lo logran los que se preparan para la guerra bien preparados la mayor recomendación a un joven oficial es que sean buenos profesionales preocúpense 100% por su personal y que piense que lo que haría él en una circunstancia similar porque la formación que reciben tanto los oficiales en la escuela naval como los grumetes en la escuela de grumetes es extraordinaria es la misma es la misma de Pratt estábamos dispuestos estábamos preparados para afrontar la guerra hasta las últimas consecuencias si hay que volver a hacerlo ahí estoy si hubiéramos seguido avanzando y si hubiera provocado habríamos estado muy cerca de la gloria grabados en la historia de Chile por siempre pocos días después la escuadra chilena ingresaba al puerto al paraíso a sus labores habituales de tiempo de paz fueron todos un pequeño grupo de personas dispuestas equipadas respaldadas y sobre todo preparadas para enfrentar un conflicto ellos evitaron la guerra la guerra la guerra la guerra la guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!